Iremos preparando la Arca de Noé, puesto que las arcas ya sabemos quiénes las están llenando con estos vaticinios apocalípticos. Vale, evidentemente esto pues ha sido bastante criticado. Irene de Miguel, la portavoz de Unidas Podemos en Extremadura, le menciona a Guardiola Hemos sufrido una dana que ha dejado cinco personas fallecidas, tres desaparecidas y cientos de familias que lo han perdido todo. ¿Usted cree que hacer chistes negacionistas sobre esto por parte de su consejera de Mundo Rural es ético y moral? Finismo Hemos estado viendo toda la polémica con la alarma de Dana, los destrozos que ha hecho, incluso los muertos, creo que son cinco muertos, tres desaparecidos a día de hoy en España y la polémica que ha habido principalmente por la derecha, la última es la de la consejera de Vox, no solamente riéndose del Dana en España sino en Grecia que aún ha sido más terrible con lluvias que creo que han llegado casi hacia mil litros e incluso eran de dos mil litros por metro cuadrado una auténtica locura a su paso por la zona de Grecia. Luego es verdad que hemos visto que en la derecha creo que este señor que es el alcalde de Boadilla del Partido Popular pues se lo han tomado mucho mejor y han sido superhéroes ayudando a la población, como dice aquí Javier Uveda esta mañana también ha habido que salir a echar una mano por las lluvias que nos ha dejado Dana en Boadilla encantado de lo que he hecho, gracias a todas las personas que formáis parte de los servicios de emergencia, mantenimiento, limpieza y seguridad por vuestro trabajo, todo el cariño de nuestro pueblo, aquellos municipios de España que han sufrido terriblemente las consecuencias bueno, alguien que lo ha sufrido en su población, pues ahí lo tenéis poniendo todo esto hay que ponerlo desde el principio para, para, es que esto desde el principio es cine, es épico bueno aquí veis más y más autoridades haciéndolo todo por el Dana, alcalde de Boadilla del PP hay críticos, hay gente que no reconoce que ha habido, bueno, deterioro, mobiliario, que ha habido inundaciones pero aquí, bueno, veis como uno más, el alcalde pues siendo un héroe, la música aparte así lo demuestra y con, pues maquinaria avanzadísima, salvando a su pueblo de esta desgracia hay que agradecer que lleve camisa puesta, eh, si no llevará camisa, regalito de hucha, pero vamos, al canto el fachaleco, por supuesto, a medida increíble inspección municipal tras la inspección municipal la ha dado el visto bueno a la máxima autoridad que es el alcalde y solventando esa inundación increíble, increíble bueno, trabajo en equipo toda la superación bueno, todos los calificativos que queráis ponerle se quedan cortos prácticamente, bueno, aunque sea el día después ha salvado, bueno, pues de un atolladero a su pueblo bueno, hay gente en la derecha que se ha tomado en serio los de la Dana un héroe, hay héroes sin capa, con fachaleco pero sin capa y luego tenemos otro tipo de heroína también con fachaleco porque la señora Nimia su prenda preferida es el fachaleco la señora consejera de Bosch en Extremadura que ha hecho este comentario increíble y como dice aquí Aníbal Martín este comentario podría carecer de importancia ser la memes de cualquier negacionista de medio pelo si no fuera porque lo escribe nuestra consejera de gestión forestal y mundo rural fijaos porque si ya ha sido un auténtico desastre el paso del Dana por la península ibérica concretamente por la Comunidad de Madrid en el sudoeste y Toledo con 5 muertos creo que van y 3 desaparecidos lo que está pasando en Grecia en Turquía y en esa zona es totalmente terrible si eran de 100 a 200 litros las cantidades que se han dado en la Comunidad de Madrid y en Toledo en Dana estaban hablando de 2000 litros por metro cuadrado que es un auténtico disparate datos que nunca se han visto en la historia en las predicciones y camino línea os recuerdo esta señora que salió por todas las teles diciendo que el bulo de las macroranjas que el señor Garzón el ministro estaba poniendo verde la carne decía que no había que consumir carne mentira que estaba atacando a los ganaderos mentira estaba criticando a las macroranjas y esto después una semana después de ser nombrada presidenta de una asociación recién creada llamada Asociación Mundial de Ganadería donde ella era la presidenta ya sabiendo que era militante de Vox cosa que nunca dijo pero que bueno el futuro pues la ha puesto en su sitio consejera de Vox el gobierno de Vox ha obligado al PP a eliminar la dirección general la consejería perdón de igualdad y a implementar la dirección general de caza y la dirección general de toros que es la especialidad de esta señora los toros y la caza es una broker de finanzas en el mundo del campo para arruinar a ganaderos a familias ganaderas y que esos fondos de inversión se hagan multimillonarios con macroranjas y otro tipo de proyectos pues esta la actual consejera que hizo este comentario después de esta noticia terrible de lo que iba a pasar en Grecia que ahora veremos imágenes iremos preparando la arca de Noé puesto que las arcas ya sabemos quienes las están llenando con estos vaticinios apocalípticos vale evidentemente esto pues ha sido bastante criticado Irene de Miguel la portavoz de Unidas Podemos en Extremadura le menciona a Guardiola hemos sufrido una dana que ha dejado 5 personas fallecidas 3 desaparecidas y cientos de familias que lo han perdido todo usted cree que hacer chistes negacionistas sobre esto por parte de su consejera de Mundo Rural es ético y moral bueno esto claro es bastante grave creo que Iván Herrero es periodista de mira de deportes precisamente del canal Extremadura de la televisión pública 5 muertes 3 personas desaparecidas un niño de 10 años estuvo toda la noche creo que yo no sabía este dato el otro día lo estuve comiendo estuvo si no me equivoco 6-8 horas agarrado un árbol con el temporal después de que el coche creo que iba con su padre desapareciera no se si su padre es uno de los desaparecidos pero bueno una situación terrorífica en la comunidad de Madrid y estuvo pues agarrado en una copa de árbol durante varias horas para sobrevivir y luego en Castilla León Castilla-La Mancha y Madrid han pedido que se le declare zona catastrófica pero se burla de los pronósticos la consejera de Extremadura tremendo tremendo y claro aquí ponían una imagen no solamente ha sido en Grecia también ha pasado a Turquía fijaros las imágenes como dice aquí Estambul Biblioteca Nacional mientras Europa Central vi una ola de calor sin precedentes España primero y Grecia después y Turquía se inundan fijaros las imágenes es que son como de la de Biblia es decir como si se cayera el cielo es tremendo hay un hilo este hilo de Héctor Málaga que que publica algunas imágenes luego iremos al servicio meteorológico griego pero comparativa de la crecida en bolos que es una de las más afectadas 60 minutos de diferencia fijaros en 60 minutos ahí empezó a llover y ahí ya después del diluvio universal fijaros los coches arrastrados al mar la auténtica locura las imágenes esto es en también en bolos veis como se llevan puentes por delante como si fueran de juguete de Playmobil autobuses socavones producidos por la fuerza del agua agujeros dentro de la carretera haciendo agujeros me imagino de arrastrar todo el sustento abajo de tierra porque fijaros inundación masiva en agios si realmente catastrofio seguramente el número de muertos desaparecidos sea superior después de los días creo que ahora se está moviendo por esa zona y en algunos sitios ha llegado hasta 1000 litros que es una bestialidad ya 100 es una burrada imaginaros 1000 bueno Esquiatos otra población vale esto bolos esto según la metrología servicio de metrología griego que luego veremos veremos la última hora bolos ahí veis una imagen tremenda es que es tremendo calles inundadas en Schiathos no no es un río un río que se lleva por delante todo evidentemente todas las casas bajan a la mierda esquiatos claro es que mira es que brutal luego luego hay que ver también como ha sido la construcción de esas poblaciones aquí en España también lo vimos como a veces pues se construye donde no se debe y evidentemente pues tiene consecuencias claro son arroyos que solamente en fuertes lluvias cuando aparecen pero es que ya no es que sean arroyos que son riadas es que fijaros la fuerza del agua en bolos en bolos fijaros por encima de los coches ni se ven si hay dos metros metro y medio dos metros de altura las casas pues igual bueno hay incluso fijaros este como huracán marino que está hecho como a velocidad rápida si impresionante está hecho como a está hecho por cuatro por cinco no está bastante rápido pero ahí veis imagen de la tromba marina en Limniona ya ves que es bíblico todo esto es imagen bíblica del apocalipsis coches arratrados hasta el mar en esquiatos bueno esto también lo hemos visto en España lo vimos en Zaragoza también platanias veis como ya se los lleva se los ha llevado hasta el mar tremendo en platanias también todo el tendido eléctrico a la mierda bolos bueno esto también aparte de los coches los cubos de basura también lo hemos visto bueno los puentes destruidos esto es en calanera bueno veis como se ha llevado por delante todas las carreteras no los socavones es que se ha llevado por delante prácticamente prácticamente todo muchísimas gracias la pizarra de Doc por esa raíz estamos viendo el destrozo de Dana en Grecia y en Turquía y en otros países de alrededor después de que la consejera de voz de Extremadura se riese de las predicciones de Dana en España y en Grecia pero bueno gracias bienvenidos y bienvenidas bueno fijaros que decía socavones no socavones en carreteras que se llevan las carreteras completas no ya los puentes que se llevan las carreteras completas después de la tormenta viene la calma fijaros destrozo total tremendo ya ves fíjate ahí ya se mezcla como ciena la mierda con el agua después de la tormenta las calles bueno auténtica catástrofe en varias poblaciones fijaros en Atenas ojo en la capital haciendo rescate bueno en este caso rescate no ayudando a alguien a cruzar la la vía uff mucho riesgo veo yo ahí y ahí también han llegado a la capital bueno ahí hay varias imágenes yo creo que para darle una dimensión al asunto esta es la cuenta oficial no sé si bueno fijaros la que la que hay ahora está en el sur de Italia y norte de África pero fijaros ese remolino tiene como dos ese no que está como haciendo espiral y luego aquí veis también la mancha en Grecia bueno aquí mira muchas son las imágenes que hemos visto bueno sigue la lluvia prácticamente en todo el país bueno aquí parece que es bolos no hay bolos así ha quedado bolos esto es bolos debe ser si bueno son imágenes parecidas a a a la mira yo diría y no estoy seguro que estos son litros caídos por metro por metro cúbico es que no te pones aquí lo de traducir pero fijaros 754 litros 613 393 cifras increíbles ahí veis las imágenes que hemos visto bueno parece que se repiten bastante las imágenes así que nada la señora consejera de Vox le parece gracioso todo esto como que es una fantasía negacionista del cambio climático y todo esto así que bueno me parece que es tremendo se podría estar callada la señora porque a vez que habla sube el pan pero bueno creo que no estamos como para quejarnos de las alarmas o incluso decir que esto es un invento de los locos del cambio climático y que es todo mentira y que esto al final es todo un verso y que sobre todo cuando hay muertes en el caso de España 5 muertes y 3 desaparecidos en Grecia y países del entorno porque parece que es grande en todo ese temporal pues parece que el número de muertos será superior por desgracia pero bueno no sé si está la cosa para hacer chistes o hacer mostrarse teniendo un cargo de responsabilidad en el gobierno o siendo consejera pues hacer chistes negacionistas la verdad que no parece muy de recibo pero bueno en fin es lo que tenemos en este momento bastante lamentable creo yo pero bueno Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo muchas gracias por la suscripción muchísimas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!